Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al cubo que salió el de hoy 4 de skills, 4 de pie malo, lo cual para mi es buenísimo en un extremo, es zurdito por la banda de derecha lo cual está bien para recortarse y tirar, otro aspecto que muchos no toman en cuenta pero que es bastante bueno, que es que tiene levada en ataque y baja en defensa, para que siempre esté bien posicionado arriba este jugador, vamos a ver sus detalles, tiene 99 de aceleración y 89 de sprint, o sea muy buena velocidad en general tiene un muy buen ritmo, va a ser un diablo por la derecha definición 89 o remate 89 que es lo mismo, fuerza de tiro 85 y posicionamiento 86, o sea que muy buenos tiros longshot es su principal, pues en lo que más flojea que tiene 72, pero pues es trifa de tomas, no están tan rotos como otros años los longshots así que está, mientras que tenga buen del otro tiro está bien, pase, le falta únicamente centro y pase largo pero buen pase corto, los tiros libres va a ser excelente porque tiene 99 vision 83, efecto 94, regate 96 de agilidad, 96 de balance, 91 de control de balón, 92 de regates tal vez la compostura es lo que me da un poco de miedo, porque si tiene 74 es muy poco y para la velocidad que tiene y la agilidad que tiene, tal vez el balón se vaya por allá y no pueda ir por él le quiero que tenga un poco de miedo, otro punto que tal vez tenga un poco de miedo es la fuerza como si tiene 59, pero creo que se puede compensar con ese balance de 96, energía 95, te va a durar todo el partido ese jugador yo lo veo de un corte similar al de Messi, 140 mil monedas vale tal vez un poquito lo peor que tenga este jugador, sea la nacionalidad, pero pues el ser de español lo podemos meter fácilmente en una Santander, 140 mil monedas vale, es mucho más barato que Messi evidentemente, habría que probarlo, este si me da curiosidad de hacerlo, posiblemente me lo haga porque voy a ver antes unas reviews y unas cuantas cosas, porque tal vez lo pueda meter en lugar de Messi porque si este tiene 4 de pima y lo puedo poner delantero y a Messi de MSO, perdón a Neymar de MSO porque estoy usando ahorita de MSO a Messi y a Neymar delantero, pero preferiría al revés solo que Messi me da un poco de miedo al tener solo, creo que, o sea su pierna derecha no me confía tanto aunque tal vez un poco, no es mala, creo que también tiene 4 pero no me confía tanto vamos a la primera solución de esta plantilla, vamos a conceptuales como siempre para mostrar la solución más barata, como les voy a mencionar, esta es la solución más barata si no tiene ningún jugador, si no siempre traten de usar jugadores parecidos que tengan en el club o traten de usar los que tengan en el club, este Iker Casillas empezamos en portería 1300 en Xbox, 1600 en Play, parte derecha, Anthony López Anthony López, media 85, 8200 en Xbox, 9200 en Play luego siguiente jugador, Danilo Pereira, 83 de media, 1500 en Xbox, 1400 en Play centrales, central por izquierda, PP PP 84 de media, 6000 monedas en ambas consolas y por lateral izquierda, uno que está ahí y que tiene un headliner brutal que si ven sus stats es una cartaza Alex Tellez Alex Tellez, 9000 en Xbox, 7800 en Play medio centro, Dusan Tadic vamos a buscar a Tadic Dusan Tadic, 3000 monedas en ambas consolas MCO, uno jugador que le actualizaron las skills, Hakam Saez Hakam Saez, 8800 en Xbox, 10,000 en Play siguiente medio centro, Dale Blind vamos a buscar a Blind Blind, 1600 en Xbox, 1500 en Play extremo por derecha, una carta que ya no está en el PCV pero que lo está haciendo muy bien su nuevo club que es Berwine Berwine, 82 de media, 1200 en Xbox, 850 en Play extremo por izquierda, Promes siempre utilizamos a Promes cuando usamos jugadores del Ajax Promes 1300 en Xbox, 1200 en Play y delantero, ocupamos una carta IF y en este caso va a ser el de Jong del Sevilla que es Luke de Jong en su carta IF vale 15750 en Xbox, 15250 en Play muchos me preguntan como aprovechar sus jugadores intransferibles y este es un consejo que les voy a dar ahorita que es para meterlos, únicamente aprovechen los links por ejemplo si tienen aquí un jugador en la banda derecha que tenga 85 de media y también de link amarillo pues utilícenlo ahí es lo único que tienen que hacer es lo único que tienen que hacer es copiar los links y ya y que la media sea la misma del jugador o sea 85, 85 o si ponen por ejemplo aquí un 83 aquí tienen que meter un 85 tienen que mantener la misma cantidad de medias por ejemplo si utilizamos 5 en este caso tenemos 2 medias 85 en el equipo tiene que haber 2 medias 85 y ya también pueden dar tomar ideas de estas soluciones gente que es muy importante también que aprovechen los jugadores intransferibles que tengan esta plantilla es un poco más cara obviamente porque ya pide media de 85 que es bastante valoración 85 me parece bastante vamos a la solución empezamos en portería jugadores conceptuales López en portería vamos a buscar a López Pau López 83 de media 2300 en ambas consolas luego vamos a tener al lateral derecho Mertens Mertens 22000 en Xbox 23000 en Play vamos a los centrales el primero es Estefan de Bridge vamos a buscar a The Bridge Estefan de Bridge 6800 en Xbox 6100 en Play el siguiente central va a ser Romagnoli vamos a buscar a Romagnoli Romagnoli 2600 en ambas consolas luego como lateral izquierdo vamos a poner a Inchigne Inchigne Lorenzo Inchigne Inchigne 23500 en Xbox y 25750 en Play medio por izquierda Milinkovitsavich Milinkovitsavich 10.000 monedas en ambas consolas luego como medio centro defensivo el primero es Lucas Leiva de Alachio también Lucas Leiva 4900 en Xbox 4500 en Play luego el siguiente medio centro por el otro lado es Fabian Fabian el de medio 83 Fabian 1700 en Xbox 1600 en Play medio por derecha Aaron Ramsey Ramsey Aaron Ramsey vale 1600 en Xbox 1900 en Play delantero centro Edin Seco Edin Seco 3400 en Xbox 4100 en Play y el último jugador de toda la plantilla que vamos a utilizar en esta solución va a ser Zlatan Ibrahimović media 85 del Milan 8500 en Xbox y 10.000 en Play y con esto completamos la plantilla gente así que dejen su like comenten y suscríbanse para si teniendo más videos gente no olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción y hoy vayan a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video ¡SWIRL!